¡Ay, casi ganamos, eh! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Oh, calla ya, Beastman! He-Man me ha pisado las pelotas y se ha puesto a bailar encima. Las tengo como... como... no sé ni como... ¿eh? Lo siento, señor Dientecitos, pero su hipoteca de interés variable ha vencido. Pero, 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 pero... es que este último pago era astronómico. Usted nunca me dijo que subiría más del cien... Se llamará otra pequeña, mordisquito. Si tuviera ojos en esos agujeros... para ojos... ¡Oh, conseguir el dinero en cuanto aplaste a He-Man! Y entonces... Mientame a mí, pero no se mienta a usted. ¿De verdad cree que va a vencer a He-Man antes del quince de este mes? ¡Sí! A ver, ¿ese castillo tiene cuánto? ¿Mil metros cuadrados? ¡Subarriéndelo, tonto pijo! Bien, el alquiler se paga el primero de mes. Si quiere un mes de fianza, que depositaré en... Espera, colega. Que a mí no me han devuelto una fianza en mi puta vida. ¿Qué? ¡Atención, colegas! ¡Nuestro casero es el de pesadilla antes de Navidad! ¡Eee! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Pero qué cojón! ¡Pantor! ¡Toga! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Sopla pollas! ¡Baja esta mierda! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo puedes oír la música sin orejas? ¡Se llama magia, imbécil! ¿Ese es mi cetro de la destrucción? ¡Este es un artefacto místico! ¡No puedes cogerlo y... ¡Baj! ...justo donde deberían estar mis ojos. ¡Ay, Jack! ¡Siempre sonriendo, eh! ¡Eres un cachondo! ¡No! ¡No estoy sonriendo, tonto de los cojones! ¡Estoy furioso! ¡Muy furioso! ¡Qué va, tío! ¡Estás sonriendo! ¡Tú has venido a pegarte la fiesta! ¡No! ¡He venido a deciros que hay una fraternidad rival que os está poniendo a parir! ¿Cómo lo ves, colega de la vega? ¿Cómo dices? Sí. Van diciendo que ya no sois la fraternidad número uno de la Politécnica de Eternia. ¡Y una mierda así de gorda! ¡Se van a enterar estos gilipollas! ¡Eh! 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 ¿Cuál es la fraternidad número uno ahora, eh? ¡Subnorma, eh! Ahora abajo. ¿Por qué se ríe Calaverita si sigue debiendo la cuota? ¡Oh! También tengo una solución para eso. ¿Pero qué está haciendo? No lo sé. ¿Qué estoy haciendo? Señor Esqueletor, no sé qué está insinuando, pero le diré una cosa. Cierre la puerta. ¿Sin dientes de acuerdo? Sí, muy rico. ¡Sí, muy rico!